¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es La Mitocondria y este es un episodio más de Locas por las Ciencias. Entonces, en esta ocasión va a ser una continuación de los episodios anteriores de Fagoterapia y que son los Fagos, del maravilloso mundo de los Fagos. Y bueno, para comenzar, esta historia es necesario dar unos cuantos pasos atrás y explicar más o menos de qué va la resistencia a los antibióticos, porque son temas que tienen mucha relación, la Fagoterapia y la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos utilizados para tratar diversas infecciones bacterianas y de la cual existe una amplia gama de variedades y en cuanto a las cepas bacterianas a las que este medicamento, esta clase de medicamento va a actuar. ¿No me estás preguntado por qué es importante seguir al pie de la letra el tratamiento de las recetas que te da el doctor cuando tienes una infección bacteriana? Bueno, aparte de que tiene que ver con que te mejores y que puedas salir rápido de tu enfermedad, también se relaciona con que las bacterias son organismos bastante interesantes en este sentido. Cuando no se lleva a cabo un tratamiento al pie de la letra, las bacterias pueden mutar, es decir, cambiar su material genético o modificarlo de tal manera que puedan ser resistentes al antibiótico que tú estás consumiendo para combatir esa infección, es decir, se vuelven fuertes y el antibiótico que estás tomando puede hacer que a las bacterias le sea indiferente y no pueda matarlas o detener su desarrollo. Cada vez que se consume un antibiótico para tratar una infección bacteriana, las bacterias sensibles a este medicamento mueren, pero existen entonces algunas células que son resistentes y estas pueden crecer y multiplicarse, como lo habíamos mencionado. Pueden mutar y pasar esta mutación adquirida a las próximas generaciones y entonces es cuando se dice que una cepa bacteriana, una especie bacteriana, que no es lo mismo pero para el caso, es resistente a un antibiótico. Pero el mal uso de los antibióticos en tratamientos médicos no es la principal fuente de resistencia bacteriana, pero esos son temas que abordaremos más adelante. La diseminación y diseminación de las bacterias que son resistentes a los antibióticos de uso común trae consigo muchísimos problemas, entre los que se encuentran un alto número de muertes, así también como costos elevados en los tratamientos médicos porque se deriva en la búsqueda de nuevos antibióticos que sean capaces de erradicar o combatir las infecciones bacterianas en cada uno de sus pacientes. Y de esta historia hay muchas cosas que contar, pero sigamos con el tema principal, que es la fagoterapia. La fagoterapia es el uso de bacteriófagos o fagos, como ya habíamos mencionado en el video anterior, para el control de bacterias patógenas, es decir, bacterias que causan enfermedades. En particular, si recuerdan los bandos que se mencionaron en el video pasado, los fagos líticos son los que son utilizados en el tratamiento de las infecciones bacterianas en la terapia de fagos. La historia de la fagoterapia se remonta a París en la década de los 20 del siglo pasado. En aquel entonces y desde ese tiempo se demostró su eficacia, pero entonces vino el auge del uso de los antibióticos y su uso quedó un poco dejado atrás. La resistencia bacteriana empezó a crecer y a ser un problema presente en la salud pública, entonces es que se voltea a ver otra vez a la fagoterapia como una alternativa bastante viable y bastante interesante para este problema. Entre las ventajas que se enlistan respecto a la fagoterapia contra el uso de antibióticos son las siguientes. 1. Los fagos son muy específicos. Como ya había mencionado en el video anterior, cada fago, cada especie de fago tiene una especie blanco bacteriana muy específica, es decir, no va a tener algún efecto en cuanto a interacción con ninguna otra. 2. El uso de la terapia de fagos no provoca algún efecto secundario o al menos no nocivos en humanos, animales o plantas. 3. Los fagos tienen la capacidad de ir mutando con lo que se puede combatir la resistencia que podría llegar a ocurrir si se da un uso prolongado de estos. El proceso de búsqueda de un fago que sea capaz de combatir una infección bacteriana es muchísimo más sencillo a comparación de lo que llevaría el proceso de desarrollo de un nuevo antibiótico. También existen algunos puntos en contra del uso de los fagos como una alternativa ante los antibióticos, pero esos puntos los discutiré en un nuevo video. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Sin embargo, me gustaría conocer qué opinan ustedes al respecto de esta alternativa al uso de los antibióticos, así como también si tienen alguna duda al respecto o comentario de estos videos. Pues por mi parte sería todo, espero verlos en la próxima y muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les gusta este tipo de contenido. Espero que estén bien, quédense en casa. Bye.